El gobierno de Costa Rica reconoció que no cuenta con la facultad legal para demandar a Uber, pero insiste en que la aplicación presta un servicio de transporte ilegal. El gobierno de la república concluyó que no cuenta con la facultad legal para demandar a Uber. Así como tampoco iniciar un proceso de esta naturaleza sería efectivo. Para evitar que Uber siga operando el ejecutivo ha tomado una serie de medidas como intensificar los operativos de tránsito para perseguir y sancionar a quienes ofrezcan servicios ilegales de transporte público al tiempo de exigir el cumplimiento de derechos laborales, la satisfacción de obligaciones tributarias y la seguridad social. Estas medidas vienen además a responder una declaratoria de ilegalidad absoluta que el gobierno de Costa Rica está planteando respecto a este servicio de transporte como cualquier otro servicio de transporte que utilice la misma naturaleza o formas similares para brindar servicio de transporte público remunerado de personas en Costa Rica. El gobierno está preocupado porque se le brinda al usuario un servicio de calidad. Por eso además de estas medidas que tienen que ver con la aplicación estricta de la legalidad en la prestación del servicio de transporte remunerado de personas en el país se establece una mesa de trabajo para que de manera conjunta proponer y ejecutar acciones para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio de transporte a través del servicio oficial de taxi. El servicio de Uber llegó a Costa Rica en agosto del 2015. Desde entonces se ha desatado una batalla entre quienes operan este servicio y quienes brindan el servicio de taxi. Los taxistas alegan ilegalidad y exigen que se les prohíba operar al tiempo que los usuarios dicen estar satisfechos y sentirse seguros con el servicio que presta Uber. Lo único cierto es que a la fecha no hay ningún instrumento legal que regularice la operación de Uber en el país.